Mi amor es demasiado sexy, porque mi amor, mi amor va a ir. No, 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 no. Es que es hermosa, por donde se la vea es hermosa, pero la belleza la acompaña también con su persona, porque es bella por dentro y bella por fuera, porque a veces que encuentra belleza afuera y lo de adentro está determinado, estallado, pero no, preciosa, bienvenida. Muchas gracias, buen día, Karen. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y hoy el tema? Tenemos que hablar. Cuando te dicen tenemos que hablar, porque así sea el jefe de tu trabajo, te dicen, Karina, ¿podemos hablar? ¿Por qué uno se llena de miedos y se entra a preguntar qué hice? A ver, ¿o qué no hice? A ver, yo quisiera plantearlo el tema de la siguiente forma. Frente a cualquier situación, yo he investigado y en base a mi experiencia, he llegado a la conclusión que hay tres formas de comportarnos en una situación. Hablando, quedándonos callados o solamente observando. Entonces yo quiero que vos aprendas en cuál situación vos necesitas ubicarte como una posición, ¿sí? Porque esto es la inteligencia emocional. Vos tenés que saber quién tenés al frente a la hora de hablar. A la hora que si te dicen tenemos que hablar de algo, por ejemplo. Entonces, la primera posición, hablar. Sí, ¿hablar para qué? ¿Para qué hay que hablar? Y para que el otro conozca tu mundo interno, tu subjetividad. No hay forma de que yo conozca tu mundo interno. ¿Qué pensás? ¿Qué sentís? ¿Qué te pasó? ¿Qué querés? ¿Qué soñás? ¿Qué proyectás? Si vos no me lo contás. Hay un imposible que es intentar meterse en la subjetividad del otro y sacar conclusiones. Y ahí entramos en lo que vos acabas de decir, la suposición. Yo empiezo a suponer lo que a vos te pasa. Y esa suposición está llena de mi mundo interno. No. Entonces, hablar, sí. Para expresar qué es lo que me pasa a mí, pero también tengo que tener en cuenta que al frente tiene que haber una persona que quiere escucharme, como vos me estás escuchando en este momento. ¿Sí? Entonces, esa es una posición frente a una situación. Hablar para llegar a acuerdos y eso será la consecuencia. Solamente para entender qué te pasa a vos, qué me pasa a mí, qué necesitas vos, qué necesito yo. Con el respeto y la empatía. Y quien tiene con el otro una actitud de escucha, no de defensa. ¿Por qué? Porque la posición de quedarse callado es otra posición de inteligencia emocional. ¿Cuándo tenemos que quedarnos callados? Cuando nos estamos dando cuenta que el otro no nos puede escuchar. Si el otro está enojado, está en una situación de ira, está angustiada, está en una situación que no puede escuchar, no tiene apertura a nuestro discurso, tenemos que quedarnos callados. Ahora, pero no está mal entonces cuando vos, por ejemplo, sos la que me dice, Karina, ¿podemos hablar? Y si yo siento que no estoy en mi mejor momento, poder decirte, Luciana, mirá, en otro momento, no tengo ganas de hablar ahora. Por supuesto. Es sano también poder decir que no, y no es que estamos evadiendo la charla. No me siento preparada para hablar. Exacto, esa es la diferencia que yo te iba a decir. Por supuesto, porque vos tenés tus tiempos para escuchar y para hablar, y yo tengo mis tiempos para escuchar y para hablar. No todos queremos hablar todo el tiempo cuando el otro nos pide. Está bien, ahora no podés, bueno, hablamos más tarde, cuando vos quieras, nos ponemos de acuerdo. Pero eso es una actitud, ¿sí? Y yo me entero lo que a vos te pasa porque vos me lo estás diciendo. Es muy distinto a quedarme callada e ignorarte. Yo creo que se confunde muchas veces el silencio del otro con la ignorancia del otro y con el rechazo del otro. ¿Por qué? Y porque el otro no nos dice nada. Entonces, una cosa es que vos me digas, Lu, ahora yo no puedo hablar, me siento mal, estoy con la cabeza en otra cosa. Te llamo más tarde, hablamos mañana. Y otra cosa es que no me contestes y no me hables por una semana. ¿Sí? O que se transforme en un monólogo, en donde el otro habla y, como decís vos, se hace el silencio al otro lado, que no te permite saber qué es lo que recepciona. Claro, es que es el silencio, que en realidad, el silencio puede ser también un poder, ¿no? Es decir, hago como que te escucho, pero no te estoy escuchando, no te valido, te estoy ignorando, aunque te esté mirando, y vos lo sentís y vos te das cuenta. ¿Sí? Eso no, eso no. Una cosa es decir, no es el momento de hablar, y otra cosa es ignorarte cuando vos estás hablando. ¿Sí? También está el otro que te dice, no, ya sé lo que me vas a decir, lo mismo de siempre. Claro. Y vos decís, te bajas todas las ganas de querer hablar, porque estás buscando la manera de hablar, no de pelear. Claro, lo que pasa es que, a ver, todos hacemos suposiciones, en base a nuestro mundo interno y a nuestra experiencia, porque conocemos al otro. Lo que sí, tenemos que evitar esos, esos como serían mañas, digamos, de la comunicación, es decir, adentro mío, ya sé lo que me va a decir. Pero bueno, a ver, contame. Dar la apertura a que el otro hable, porque si no, yo me cierro ahí y no hay lugar para el diálogo. Y hasta el día de hoy yo no conozco. Otro modo de que yo conozca tu mundo interno a intentar solucionar un problema que no sea hablando. Yo creo que es el camino. ¿Sí? Ahora, la tercera posición, o sea, la primera es hablar. La segunda es que haberse callado como inteligencia emocional no es el momento. ¿Sí? Y la tercera es solo observar. Hay situaciones, que si ya las has hablado y se repiten, creo que tenés que tomar otras decisiones. En una situación de violencia, de maltrato, ¿qué vas a hablar? Te tenés que ir. La otra persona sabe que te está haciendo daño, sabe que te está mintiendo, sabe que te está violentando, lo sabe y lo está haciendo. No se lo expliques, te tenés que ir. En una situación de infidelidad, que ya han hablado esto la pareja y la otra parte lo sigue haciendo, ¿cuántas veces vas a hablar esto? Esto yo se lo planteo a mi paciente. ¿Cuántas veces le vas a decir a esta persona que te estás dando cuenta que te miente? ¿Vos crees que esa persona no se da cuenta que te miente? Sí sabe que te miente. Y lo sigue haciendo. ¿Sabes por qué? Porque quiere. Yo lo que te pido es, vos, ¿qué querés? ¿Cuántas veces le vas a repetir al otro que su silencio, su maltrato, te hace daño y te hace mal? ¿Cuántas veces si el otro lo sigue haciendo y lo sigue repitiendo? La otra persona. ¿Por qué? Porque la idea de hablar es para que nos cuidemos. Acordate, el amor sano construye. Es para que nos cuidemos, para que yo sepa lo que a vos te duele, para intentar no hacerlo, para construir. Así como ladrillitos, ir poniendo un ladrillo arriba del otro. Y está mal, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, voy a hablar porque prefiero decirle, siento que no se está dando cuenta porque manifiesto la tensión de la otra persona, la manifiesto para que el otro se dé cuenta que quiero hablar o que quiero tal cosa y no tengo ganas de perdírselo. Pero llega un momento que decís, bueno, mira, estoy necesitando esto. Estoy necesitando esto de vos. y que el otro te responda. ¿Y vos sabés lo que yo necesito? Es como que no hay sintonía cuando vos buscas hablar. Lo que pasa es que ahí ya entraron en una lucha de poder. ¿Quién muestra la herida más grande? A ver, eso no funciona porque no es lo sano, no es lo que construye, no es lo que ayuda a la pareja. Recordá, Kari, que yo siempre digo que las parejas eligen. Es lo único que podemos elegir. No elegimos nuestros padres, no elegimos nuestros hijos, elegimos nuestros amigos, pero a nivel de proyecto de vida es nuestra pareja. ¿Por qué elegimos tan mal? ¿Por qué elegimos personas que nos subestiman, nos invalidan, nos maltratan? ¿Por qué? Si hay gente sana que sí quiere construir igual que vos. yo siento como que hay veces que hay gente que se queda en ese lugar rumiando todo lo doloroso, todo lo que me hizo mal, todo lo que me perjudicó y de vez en cuando saco pero fui tan feliz. O sea, es como que cuesta dar ese paso que decís vos. ¿Para qué te quedás? Cuesta hablar. Pero es que yo no encuentro otro modo de salir de este círculo vicioso porque se nos pasa la vida, se nos pasan los años en un vínculo en el cual no estamos cómodos. Entonces yo digo, una vez que te diste cuenta, no lo repitas, intenta hacer algo distinto aunque te cueste intenta hablarlo y si del otro lado tenés una persona que no te escucha, bueno, toma tus decisiones si es que a vos te gusta estar en una pareja con un otro que no te escucha. Si no nos escuchamos no nos entendemos, no nos conocemos y cómo vamos a solucionar este problema si no hablamos. Existe lo otro que te dicen, bueno, yo no me puedo hacer cargo de lo tuyo, vos desconfías de mí, yo no me puedo hacer cargo de lo tuyo. Está bien, en una parte, digo, si vos no das motivo para que esa persona sea desconfiada y esa persona desconfiada sí es un tema resolver adentro en su mundo interno. No te puedes hacer cargo de eso. O también pasar de que en algún momento en alguna situación de la pareja uno fue infiel ponele y ante la relación que se reconstruye y dice, bueno, la dejo pasar, que vivas condenado porque y no, vos una vez me lo hiciste me lo vas a hacer siempre. Entonces, también duele un montón eso. A ver, lo que pasa es que si la pareja se reconstruye ¿se reconstruye desde qué lugar? Desde el yo tengo un cheque en blanco y cada vez que quiera te lo voy a cobrar no, eso no va a servir eso va a ser dañino esto lo veo muchísimo en los vínculos. A ver, te fueron infiel vos, ¿decidís volver con esa persona? Volvé, pero no vas a olvidarlo pero vos no tenés un cheque en blanco vos tenés la responsabilidad y la elección de volver a construir un vínculo con esta persona. No podés construir desde ese lugar de poder. ¿Sabes por qué? Descobro permanente porque la persona que fue infiel en este caso y esto lo veo mucho se siente todo el tiempo que está pagando una deuda y que el otro tiene derecho a decir y hacer lo que quiera entonces se empieza a sufrir una situación de maltrato yo ya te pedí perdón vos me perdonaste basta uy, qué tema y nos tenemos que ir a la pausa y todo eso y te quedas como pensando te hace tanto ruido cada vez que hablamos siempre hay algo que queda dando vuelta qué bueno que nos sentemos a hablar que podamos hablar y que me permitas preguntarte cosas que por ahí no sé si están bien o mal pero siento que es lo que del otro lado me dicen che, cuando estés preguntarle tal cosa decile pero de eso se trata que empecemos a hablar y a escuchar también a poder escuchar a escucharnos uno con otro y no solamente una relación de pareja con amistad con un pariente con un hijo y sabes qué también Karim para cerrar sabiendo que yo no soy perfecta vos no sos perfecta nos vamos a equivocar desde ese lugar más empático más todos nos equivocamos todos cometemos errores puedo escucharte porque lo que sucede en la lucha de poder es que yo me creo que no me equivoco todos nos equivocamos ahí está no somos perfectos podemos hablar bueno nosotros de esta manera nos vamos a la pausa y ya volvemos con mucho más sentite joven porque había dos vasos en la mesa de noche si yo ni siquiera dormí en la casa anoche es evidente se te nota la piel tiene rastros de ayer 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 de ayer